Como gobierno nacional, hemos puesto en el centro de nuestra apuesta la educación de calidad y pertinencia. Plantearse la educación de calidad como un eje central de nuestra gestión implica pensarse, por ejemplo, el aumento de cobertura. Colombia tiene hoy un 53% de tasa de cobertura y refleja en la visión de la pregunta de lo que ha pasado en los últimos años evidentemente un cambio de una tasa en más de una década de por encima del 30% al 53%. Y una visión de gobierno que plantea en un plan nacional de desarrollo que queremos aspirar a que esa meta llegue por encima del 60%. Eso necesita entonces una apuesta de educación de calidad en perspectiva de aumento de cobertura y garantizar ese como un eje de educación de calidad. Como país, el sistema no se puede desconectar de la realidad vivida de sus estudiantes ni de una concepción de dignidad. La institución debería entonces garantizar que diseña los mecanismos de acompañamiento, programas de fortalecimiento en matemáticas. Los resabos de la pandemia nos muestran que están ingresando a las instituciones de estudiantes que necesitan aprender a leer. Entonces es fundamental si vamos a formar nuevos profesionales, nuevas profesionales para enfrentar los retos de este momento, que encontramos los mecanismos que están en las mejores condiciones posibles. Tenemos todo para hacerlo. Muchas instituciones oficiales y no oficiales en este momento pueden crear programas que nos permitan entender, abordar, enfrentar lo que está sucediendo en Tumaco, lo que está sucediendo en Buenaventura, en Guajira, lo que está sucediendo en el Amazonas, lo que está sucediendo en el norte del departamento del Chocó. Es decir, como país también podemos crear. Nuestros programas podrían ayudar a resolver muchas de las situaciones que están allí. si encontramos un mecanismo que garantice que las instituciones de educación superior se conectan con esas realidades, con esos enfoques poblacionales, con una vinculación o una visión de equidad territorial. Colombia, potencia de la vida.